Aquí están, Almíjar Berrú, Ramón Calle, Anita Calle, Araceli Berrú y su grupo, Corazón Peruano, cantando en el Perú, con sentimiento. Que lindo ha sido conocerte para quererte linda mujer, que lindo ha sido conocerte para quererte linda mujer. Para quererte, para adorarte, para que seas lindos y amor. Ahora que ya te conozco vivo pensando sobre tu amor, En compasión de mi amor, que hoy te quiero solo a ti, siempre rogando a Dios del Cielo que me dé su bendición. En compasión de mi amor, que hoy te quiero solo a ti, siempre rogando a Dios del Cielo que me dé su bendición. Para quererte, para adorarte, para que seas lindos y amor. Para quererte, para adorarte, para que seas lindos y amor. Para Alexander Carguapoma y toda su familia en Frías Que lindo ha sido conocerte para quererte linda mujer Para quererte, para adorarte, para que seas linda y amor Para quererte, para adorarte, para que seas linda y amor Ahora que ya te conozco, vivo pensando solo en tu amor Ahora que ya te conozco, vivo pensando solo en tu amor Ten compasión de mi amor, que te quiere solo a ti Siempre rogando a Dios del cielo, que en eso te visión Ten compasión de mi amor, que te quiere solo a ti Siempre rogando a Dios del cielo, que en eso te visión Para quererte, para adorarte, para que seas linda y amor Para quererte, para adorarte, para que seas linda y amor Siempre rogando a Dios del cielo, que en eso te visión Siempre rogando a Dios del cielo, que en eso te visión Para quererte, para adorarte, para que seas linda y amor Para quererte, para adorarte, para que seas linda y amor